muy buen día mi gente amorosa de youtube hoy hablaremos sobre el tiranosaurus es el dinosaurio más famoso del mundo y es temido es colocado como el rey de los dinosaurios pero qué tal si te digo que pudieron ser más peligrosos que como los conocemos más grandes más mortíferos más temidos más cabrón más 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 todo loquillos les presento al más grande y poderoso tiranosaurio rex de toda la historia el t-rex uc mp 13 75 38 el t-rex más grande el que ningún dinosaurio se quería encontrar este dinosaurio tenía un tamaño que no era normal media entre 14 metros a 15 metros era gigantesco para su especie claro ya que normalmente median entre 12 metros incluso era más grande que un giganotosaurus era más que grande pero hay una teoría de que puede cambiar al t-rex ya que no sólo es él sino también se han encontrado otros dos ejemplares por lo cual la especie tiranosaurio puede ser más grande de lo que pensábamos ya que uno de ellos media entre 13 3 metros y todavía no alcanzaba su edad de máximo crecimiento este dinosaurio pudo ser incluso más grande que el tiranosaurio uc mp 13 75 38 o sea no mamen estos tiranosaurios nos dejan con la boca abierta y con la pregunta eran más grandes nunca lo sabemos pero en mi opinión yo digo de que si puede ser que la especie de los tiranosaurios sean más grandes de lo normal bueno el tiranosaurus uc p 13 75 32 es el tiranosaurus más grande que cualquier otro hasta el momento casi tres metros más grande que uno normal es casi lo doble que mides tú si tú el imbécil que está viendo este vídeo xdd espero que les haya gustado el vídeo de le manita arriba suscríbanse y chao chao y guau guau no 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 ¡Suscríbete!